Este miércoles inició la quinta edición de la Feria del Empleo y la pasantía organizada por la Universidad de Carabó y la Dirección de Relaciones Interinstitucionales de la UC. La actividad que se desarrolla en el pasillo central del Centro Comercial Zambil cuenta con la participación de 16 empresas, según indicó el director de Relaciones Interinstitucionales Manuel Barreto. El gran esfuerzo que hicimos, logramos 16 empresas. La última edición que tuvimos hace un par de años eran 42 empresas. Eso nos da una fotografía muy rápido de esta situación que estamos viviendo. Sin embargo, nos entusiasma que todavía, como lo decía hace dos o tres minutos, hay empresas que creen en el país, hay empresas que creen en el porvenir y eso es lo fundamental. Porque llega el momento en que los jóvenes voltean la vista allén de nuestras fronteras y no estamos formando talento con el costo que tiene formar un estudiante para que se nos vaya de acá. Sin embargo, el reto que se nos plantea es arduo, porque no es solo la lucha por el empleo, sino es la lucha porque el muchacho se quede acá. Es la lucha para que este país pueda crecer en conjunción de unos y otros. El evento contó con la participación del presidente de Fede Cámara, Cara Bobo, Damiano de Luescobo, quien ratificó el compromiso del sector empresarial con la academia. Es un compromiso de Fede Cámara como una línea estratégica para el desarrollo del país, la alianza entre la academia y las empresas. No puede haber un desarrollo económico real sustentable y eliminación sustentable de la pobreza sin el desarrollo del conocimiento. Y el conocimiento va de la mano de la innovación y la innovación la generan las empresas. Y por eso nosotros estamos realmente comprometidos con la academia, con la Universidad de Cara Bobo en este caso, de fomentar no solamente el empleo y el apoyo a estas 16 empresas que están hoy aquí participando, sino también el emprendimiento. Tenemos que generar una conciencia de un país de emprendimiento, un país emprendedor, un país donde podamos ser innovadores, donde podamos generar nuevos servicios, donde podamos generar nuevos empleos. Esta actividad se desarrollará los días miércoles 27 y jueves 28 de mayo en las instalaciones del Centro Comercial Zambil. Para UCTV Noticias, reportó Francis Terceo Farpán.